Querido hermano protestante, te recuerdo cuál es la primera puerta de entrada para ser salvos, es decir, merecedores de la vida eterna. Y eso lo encontramos en Hechos 2.38 y nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Les repito, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Si escuchaste bien, ¿no? Para cuantos el Señor llamare. Estamos hablando de varios requisitos en este pequeño párrafo. Nos pide el mismo Jesús, ¿debe la persona arrepentirse? Dos, debe bautizarse en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el objetivo de estas acciones? Uno, recibir el Espíritu Santo. Dos, recibir la promesa de la vida eterna. ¿Quiénes lo recibirán? Escúchalo bien, todos, absolutamente todos los que se bauticen. Mi pregunta es, ¿dónde dice que los niños recién nacidos o pequeños no se puedan bautizar? Sí, está bien, no tienen pecado, ¿cierto? Pero ¿no los podemos privar de recibir el Espíritu Santo ni tampoco que reciban la promesa de la vida eterna, cierto? Hermano evangélico protestante, dejemos la soberbia. Recuerda que no eres ni Dios ni Jesucristo. O dime, ¿dónde dicen las Sagradas Escrituras que los niños se deben privar del bautismo? Muéstramelo hermano.